Bueno chicos, gracias a todos por asistir. Estamos aquí celebrando nuestra cena de fin de año 2023. Cuantos, dame un aplauso por favor a ustedes mismos, que se lo merecen. Esto es para ustedes. Muchas gracias chicos. La empresa que hizo hacer este reconocimiento porque todos se merecen. Un aplauso para Fernando, por favor. ¡Sí, vamos! Vamos a dar inicio al juego de la Miedo Secreto. Entonces un aplauso para Daniela, que es la primera que va a comenzar. Ok, le llamo Johnny Quijano. ¡Johnny! Muy bien, Johnny. ¿Se puede decir que es? A ver qué lo va a hablar. ¡Wow! ¡Muy bien, pues! Un aplauso, un aplauso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tomás este de dólares en esto. Bueno, pueden llegar ahí. Gracias a José Barman que lo tenemos aquí esta noche. ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien, un aplauso para José Barman! También le pueden darle ahí un costerito. Johnny, ¿a quién te tocó? Pocó Fernando Moreno. ¡Óscar! A ver, ¿por qué? ¿Por qué ese regalo? Por su premio. No, 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 no. ¿Con el presupuesto? No lo conocemos Que lo abran primero Un chabrón Mi cabrón soy el mini masajeador Yo voy a regalar Yo voy a regalar Ya porque Muy bien Entendido Fondo 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 Hola, mi nombre es Nelson Soy un equipo de Customer Support Juan Pila Con José Trabajo con José Con Fernando directamente Gracias a todos Estamos aquí Espero compartir en estos momentos Ahorita solamente estaba en el Burger King La diferencia es muy grande Chabrón, chabrón, chabrón Que bueno, bienvenido 17 años 16 Tampoco así No, tengo 21 Buenas noches a todos Mi nombre es Hany Villegómez Bueno, me llamo Anne Loren Pero Hany preferible Este... Bueno, mi stage es mi primer trabajo 100% formal Así que me siento super contenta de estar acá Y... me gusta muchísimo Es mi primera reunión con todos Y tengo una... grandiosa y grande impresión De cómo ser como equipo Que bueno, un aplauso para Hany Gracias Un aplauso Jesús, Jesús, Jesús Hola, buenas noches Hola, buenas noches Es la segunda vez que tengo la oportunidad de presentarme El año pasado Como parte del equipo de desarrollo Y me puedo dar Este tipo de trabajo Es muy buen equipo Me siento muy contento de formar parte de esta segunda empresa Buenas noches Bueno, por segunda vez ¿Quién no conoce a Javier? ¿Quién no conoce a Javier? Esa es la mano Nadie 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 Ella tiene como 5 años aquí ya Bueno, mi nombre es Javier Carrillo Tengo 38 años ¿Está bien? Soy del mejor equipo de... ¡Woo! Engagement ¡Bravo! 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 Y bueno ¡Orgulloso este... ¡Aguien está orgulloso! ¡Jefe! ¡Bravo! 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 Bueno, eso es bueno Gracias Bueno, Vita Dash Excelente lugar para trabajar ¡No mire! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es venido a alguien que diga ¡Ja, ja, 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 ja! No, mentira, no No, este... Todos mis compañeros muy amigables entre todos muy respetuosos Todo... Todo posi Todo posi Y que... ¡Y que viva el rock! Y que viva el rock Y el punk ¡Woo! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo, bravo! ... ¡Cuando empieces un millón! ¡Gracias! 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 ¡Voy a ti, Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¡Me gusta, me gusta también! ¡Muy bien! ¡Vamos, Daniela! ¡Tú ganaste, Daniela! ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Se muestra, Gaby! ¡Basta, Gaby! ¡Gaby, Gaby, Gaby, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Jefa! ¡Clávala! ¡Clávala, jefa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Clávala! ¡Vamos, jefa! ¡Vamos, Daniela! ¡Clávala, jefa! ¡Vamos, Daniela! ¡Clávala, Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¡Clávala, Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¡Clávala! ¡Daniela, clávala! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Clávala, Gaby! ¡Vamos, 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 Gaby! Bueno, Daniela, está bien.